El fin de ano no parece más para los goleños también, a más pasada en el mejor, el fin de ano, el fin de ano. ¡Presente Nani! ¡Presente Nani! ¡Presente Nani! ¡Presente Nani! Nani Nani que se abonewa E nani que se abonewa E nani que te lady a Toli E nani que te pegue mal en la mano E nani que te pegue mal en la mano E nani que te aina cojete ерia Nani nani con pena nani E nani con pena r